Siempre lo decimos, eso responde a la planificación urbana que se ha ido haciendo. Las ciudades tienen que crecer en el entorno con servicios, con equipamiento, con transporte público. Este es un claro ejemplo de ello. De eso el propio municipio trabajó en el proyecto y permitió que se optimicen y que se puedan generar mayor cantidad de departamentos en esta zona por todas estas cualidades que tienen. Así que la verdad que los hemos recorrido y están hermosos, tienen una vista privilegiada, son departamentos de muy alta calidad, así que por eso comprendemos todas las expectativas que generó. Tenemos más de 4.900 inscriptos, así que sabemos del interés. Mañana a las 9 se va a estar transmitiendo en vivo por la página de Facebook Live de Procrear. Lo interesante de ese espacio también es que ahí se van a poder realizar consultas online para que la gente pueda ir saldando sus dudas. En esta primera etapa son 181 departamentos, un total de 382, o sea que quienes no resulten adjudicatarios en esta van a tener próximamente una nueva instancia para hacerlo. Se va a proceder al sorteo, se va a establecer el doble de los que están disponibles, van a tener la posibilidad de calificar. ¿Esto qué significa? Que van a estar habilitados para hacer los trámites, para cumplimentar todo aquello que cuando se inscribieron, hicieron como declaración jurada ante las entidades financieras y ver quiénes están en condiciones de tener el apto crédito. ¿Estos 181 departamentos, qué características, cuántas habitaciones, por ejemplo? Bueno, hay de distintas características porque tienen tres, dos habitaciones, están adaptados. Los de más arriba tienen una visión privilegiada con mucha vista para un lugar estratégico de la ciudad. Así que la verdad que son departamentos que están equipados, tienen muebles de cocina, detalles que hacen que la terminación verdaderamente sea mucho mejor de lo que imaginábamos cuando iniciamos todo este proceso. Transcurrida las 48 horas van a recibir un mail personal en el cual se le van a indicar los pasos a seguir y cuáles son los requisitos que tienen que ir completando y cómo van a ser los trámites. Y en base a eso se va a hacer un seguimiento individual con cada uno desde Procrear, que son quienes nos informaron y nos pidieron que transmitiéramos esto. Y a usted que estáisba que transmitan la visita passing, que es la pata al fin de caleza a immediate dobleιά, que es la visita, y hacer una visita entera con toda la pandemia. no hay un acuerdo con todo cual es algo así.